¡Hey! ¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, pues como ya saben, el día de hoy los mexicanos celebramos nuestra independencia. Así que qué mejor que celebrar que con un tutorial de esta muy buena canción mexicana. Así que pues ya se la saben, vayan por sus guitarras y vamos a empezar. Ok amigos, pues vamos a comenzar con esta muy bella canción mexicana. Eso que escucharon fue en la introducción. Entonces pues vamos a comenzar con el tutorial. Vamos primero a ver los acordes que utilizamos durante toda la canción, que solamente son tres. Que es un A mayor. Un Mi mayor. Y un Re mayor. Ok, muy sencillo, acordes muy muy populares. Entonces vamos a checar el punteo, que también está bastante bueno. Vamos a comenzar con... Esta onda. Vamos a colocar nuestro dedo 2, el grosero, en el traste 6 en 2 sostenido de la tercera. Y este en la que es traste 5 de la primera. Subimos esa misma posición una cuerda para arriba. Y luego nos vamos a esta posición. Ok. Traste 2 de la cuarta y la segunda. La abrimos. 4 y 3. Recorremos dos trastes para adelante. Recorremos la misma posición que teníamos acá, los dos en el mismo traste. En el traste 7, cuarta y segunda. Ok, entonces suena hasta ahí, suena de esta forma. Y solamente nos vamos de regreso. Y nos brincamos hasta acá. Ok, después vamos a regresar a nuestra primera posición. Y hacemos eso. Y hacemos eso, ok. Si se fijan, solamente nos vamos jugando entre dos posiciones, que sería esta y la que es en el mismo traste. Ok. Entonces ahora estamos en la tercera cuerda y en la primera. Y hacemos esto. Ok. Traste 7, recorremos al traste 9. Luego hacemos algo muy parecido. Ok. Nos vamos aquí. Traste 7, traste 9. Y nos vamos aquí, traste 11 y traste 10. Las mismas cuerdas. Y luego hacemos esto. Ok, lo mismito. 7, 9, 11 y 10. Y recorremos dos trastes. Y para finalizar vamos a hacer como un regreso. Ok, nos vamos en esta posición. Perdón. Ok, ya saben que ahí está la talvatura en el video. Para que si tienen alguna duda pueden pausarlo. Y ahí lo checan bien, va. Entonces pues eso sería todo en cuanto al punteo. Y pues vámonos ya al verso. Que vamos a utilizar este rasgueo para casi toda la canción. Que sería el bajo del acorde. Que en el caso del A mayor es la quinta cuerda al aire. Y solamente dos rasgueos hacia abajo. Famosísimo chuntata. Y la segunda vez que lo hacemos alternamos el bajo en la sexta cuerda. Es decir, uno en la quinta y otro en la sexta. Cambiamos a mi mayor. Hacemos lo mismo pero alternamos el bajo sexta y quinta. Ok, muy sencillo. Cuando pasamos al re mayor. Hacemos cuarta cuerda y quinta cuerda en los bajos. Ok, entonces ya que conocemos el rasgueo y los acordes que se utilizan. Vamos a checar como suena. Ya saben que no soy un muy buen cantante. Solamente le hago para que ustedes tengan una referencia. Así que como dice el buen Mox. No me juzguen, va. Entonces vamos a checarlo. La voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra mexicana Yo le canto a sus volcanes A sus praderas y flores Que son como talismas El amor de mis amores México lindo y querido México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti Ok, entonces seguramente ya lo checaron Está muy muy sencillo Solamente a la mitad de la canción Hay una pequeña variación en el rasgueo Que va un poquito más rápido Ok, es lo mismo Es como la misma idea de alternar los bajos Solamente eso lo hacemos Uno En vez de hacer dos Hacemos un rasgueo Ok, entonces realmente son los mismos acordes Solamente cambia un poquito el rasgueo Pero recuerden que lo importante es hacer Esta onda Ok, alternar los bajos Ok, entonces sería todo lo que necesitan para tocar esta canción Y pues sería todo Ok amigos, eso es todo por esta lección Ya saben, dale like acá abajito en las manitas Suscribirse al canal si es que no están suscritos Y también ya saben compartir este video Con todos los amigos guitarristas que tengan Que les pueda gustar este tipo de canciones Ya saben que les dejo mis redes sociales aquí en la pantalla En la descripción del video Para que vayan y me sigan Yo soy Iván y nos vemos pronto por acá Cuídense, chao Chau 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 Chau